Bien, mis amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Les reiteramos que estamos en la mejor disposición de recibir sus informaciones también. La información, la opinión ciudadana del televidente, el backup, de cómo está, qué está pasando en la comunidad, en el lugar donde está ubicado usted. Sea vacacionando, sea en diligencia, en labores habituales, pero en torno y dentro del contexto de esta Semana Santa. Nuestros reporteros por igual están desplegados a lo largo y ancho de toda la geografía nacional y nos está llegando información fresca e inmediata. Ahora mismo la defensa civil, ¿verdad?, de Puerto Plata, Sosua, Puerto Plata, está realizando operativos puntuales y desde Montecristi se trasladó de inmediato para Puerto Plata nuestra compañera Doriana Moquete, que más temprano estaba en San Fernando de Montecristi con el director de la defensa civil, el general Luna Pichirilo, y vía helicóptero se traslada para lograr la información inmediata a Puerto Plata y desde allí también, desde esa hermosa playa Sosua, nos reporta lo que acontece. Doriana. Saludos, así es, nos encontramos en Sosua, donde fueron ubicados 50 puestos por parte de la defensa civil especializados en rescate y en atención prehospitalaria. En estos momentos nos acompaña el gobernador de Puerto Plata, el señor Rivera, y nos dirá cuáles son las principales incidencias en este municipio. En estos momentos nosotros hemos tenido muy pocas incidencias, muy disminuidas, de las variables que existen en los que se producen nuestros accidentes, que son el ahogamiento, o sea, afixia por inmersión, lo que se produce, intoxicaciones alcohólicas, alimenticias, y los accidentes de tránsito están bastante disminuidos, puesto que nosotros hemos mantenido una protección ya de tipo preventiva, de cielo, mal y tierra, que nos está garantizando a nosotros una seguridad y acercarlo a la gente para protegerlo. Por el momento, esta es toda la información que tengo. Ahora retorno con ustedes al estudio.